de los municipios de Durango. Seguimos con más información, ahora vamos con el delegado federal del Instituto Nacional de Migración, Arnulfo León Campos, quien nos comenta que Mapimí y Vicente Guerrero son uno de los municipios de Durango que tienen módulos de atención a migrantes. En todos los municipios se han detectado dos mil trescientos paisanos que se atienden sobre todo para pedir información y sobre todo también para ayuda y también las demandas que se presentan. Esto pues se hace para brindarles un mejor servicio y tengan pues en sí un mejor registro de lo que es la entidad de Durango. Sobre todo pues también nos comenta que se han presentado hasta el momento una demanda que se presentó el día de ayer de un migrante por elementos de en contra de los elementos de la aduana en Juárez. Esta pues se envía a las oficinas centrales y se les da seguimiento desde ya. El municipio de Mapimí como es el municipio de Vicente Guerrero. De tal manera pues que ahorita en todos estos municipios en forma organizada tenemos módulos de atención a migrantes y llevamos aproximadamente dos mil trescientos paisanos atendidos que se han acercado a estos módulos para pedir algún tipo de información o para presentar algún tipo de denuncia, algún tipo de queja y en estas actividades, bueno, están participando todas las dependencias, no solamente las dependencias de que tienen que ver con la seguridad pública, como es el ejército, como es la policía federal, como es la DEI, como es la policía estatal, sino dependencias que los migrantes requieren algún tipo de trámite, como registro civil, como es salud, como es relaciones exteriores, como es hacienda. De tal manera que todos conjuntados vamos a tratar de darles el mejor de los servicios para que en esta temporada, pues nuestros migrantes se vayan contentos de la atención que les brindamos aquí en Durango. ¿Quéjas contra quiénes se han presentado? Bueno, hasta ahorita, el día de ayer se presentó en la central camionera de Durango, en el módulo de observación, una queja contra elementos de la aduana en Ciudad Juárez. Queja que nosotros recibimos y que subimos a oficinas centrales para que se mande esta información a la dependencia que corresponda y se le pueda dar seguimiento. Bueno, se le da seguimiento, nosotros lo hacemos a oficinas centrales para que a nivel central se den estos tipos de petición de información y en cuanto la tengamos nosotros, tenemos datos de las personas que presentan la denuncia y si es por conducto de nosotros, nosotros le damos la información. El verano pasado fueron tres quejas, las que se presentaron mismas, que se les dio atención y se buscó la forma de solucionar la problemática. Seguimos con más información, ahora vamos con Lídice Santiago Vega, quien nos comenta sobre el módulo de trabajo infantil, en el cual pues se atiende a los migrantes, adolescentes y niños que trabajan para apoyar a la economía de las familias, por lo cual pues comenta que la mayoría de ellos son adolescentes que viven en el sur, y no tienen donde vivir, por lo cual pues por otra parte también comenta el seguimiento que se le da a empresarios, sobre todo pues para que no tengan empleados a menores de edad, esto pues una edad estimativa pues es entre 14 y 15 años, la edad permitida para el trabajo, dice que en Durango pues no se ha presentado ni se ha registrado en ninguna empresa para poderles brindar el requerimiento para tener esos trabajadores, sobre todo dice que se les da seguimientos a las que ya lo tienen y pues es conforme para proteger la seguridad de estos menores, por otra parte pues dice que hasta el momento no se tiene una derrama económica pues de los infantes que estos les dan a sus familias, ya que pues el módulo de trabajo infantil es la que les brindará este trabajo. problema multifactorial porque es el tema de la atender a las familias que se van migrantes que se vienen completas a los campos y que incursan en las en las en los campos de manera que apoyan a sus padres y otras son los adolescentes que se vienen solos de otros estados, sobre todo del sur, los menores no acompañados que se vienen de los estados del sur del país a incursionar y que lamentablemente a ellos es a los que no gozan de una de un piso de protección social. ¿Qué hay de la certificación de las compañías o empresas que dan que le dan trabajo a los menores? ¿Ustedes están de alguna manera fiscalizándoles, dando seguimiento porque pues ya ha habido bastantes quejas, entonces ¿qué se hacen al respecto? Sí, por supuesto, la Secretaría del Trabajo a través de las inspecciones y del distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, que es el distintivo que otorga a las empresas que no tienen trabajo infantil, les da un puntual seguimiento. En este año precisamente en la edición 2013 no se registró ninguna empresa candidata para este distintivo porque los lineamientos han sido perfeccionados, las convocatorias y bueno pues ahora es un estricto control del proceso para otorgar dicho galardón y bueno pues ahorita Durango no se inscribió ningún candidato pero pues vamos a seguir capacitando a las empresas para que tengan una filosofía de responsabilidad social y que no contraten y a las que ya lo tienen, se les está dando una vigilancia muy puntual a través de las inspecciones, a través de la delegación. ¿Esto significa que hay un desinterés o realmente están al tanto, están en el interés? No, las empresas que gozan del galardón es que están cumpliendo y simplemente se les está haciendo una visita de seguimiento para que no esté de atención. ¿En qué porcentaje o cuánto es lo que representa el derrama económica o la fortaleza económica del trabajo de los menores hacia el estado de la economía? Porque finalmente muchos de ellos son un sistema familiar. Sí, ese es un problema que todavía no tenemos bien cuantificado. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de la informalidad. Entonces tenemos ahí datos todavía ocultos que no nos están brindando cuánto es lo que pueden, el impacto que pueden generar el ingreso de estos menores a sus familias. Pero lo estamos trabajando a través del módulo de trabajo. Vamos con más información ahora con el delegado del trabajo, Miguel Bermúdez Quiñones, que nos comenta la tarea grande que se tiene que hacer para sensibilizar a la sociedad, sobre todo para la prevención y protección del menor por el trabajo. Dice que se busca aminorar lo que es el número de adolescentes que se encuentran en la situación del trabajo, sobre todo pues a los del área rural, ya que son los más afectados, dice pues al presentarse estos cuarenta mil casos de menores trabajando. El menor acompañe al padre en las actividades en la faena diaria. Aquí nos estamos enfocando esta tarea a sensibilizar por un lado y por el otro en el tema inspectivo, poder ir atacando estas actividades. Dice el titular de inclusión laboral que dan cuarenta mil niños que trabajan en Durango. ¿En qué sectores están principalmente? Pues sobre todo en el área rural, digo, muy vinculados al tema de las actividades agrícolas. Digo, se tiene aquí muy acento esta cultura de incorporar al menor a la actividad ahí del padre, sobre todo en el área agrícola. También en servicios domésticos dentro de los hogares, también vemos que un alto número de menores están prestando servicios domésticos o ayudando ahí a familias en lo que son actividades domésticas mandados y pues desde luego vamos a estar actuando para tratar de ir aminorando toda esta situación aquí. Seguimos con más información, vámonos a la última nota del día con el secretario de gobierno, Jaime Saracho, quien nos comenta sobre la situación presentada por los ejidatarios. Esto es pues la inconformidad de que aún no se les realiza el pago, por lo cual pues dice que ellos ya han estado trabajando con ellos, se les ha brindado el apoyo para que acudan a las dependencias federales encargadas de esto, sobre todo pues brindarles el apoyo para realizar una cita. Por otra parte pues también comenta que estos ejidatarios pues deben de tomar y deben de trabajar de acuerdo al marco de la civilización política, ya que en el país hace mucha falta. El día de hoy tienen una reunión con la gente de México prácticamente para analizar esa circunstancia. Ahí nosotros hemos estado en comunicación con ellos de manera permanente a través de la dirección, sobre todo de asuntos agrarios, de la Secretaría General de Gobierno por instrucciones del gobernador. Nosotros les hemos estado inclusive ayudando para consiguiéndoles algunas citas en México con algunos funcionarios de Indavin, de este, de Sedatu, de la propia Secretaría de Gobernación. Les hemos apoyado inclusive para que vayan y hagan sus planteamientos y todo. Este es un, desde luego es un movimiento que bueno, a mí me parece que es en defensa por supuesto de sus derechos, pero no comparto mucho la forma porque yo estoy seguro que cuando desviamos mucho la gestión hacia la solución de un problema se tardan más. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ellos enfocaran más realmente el planteamiento hacia las áreas que realmente tienen que dar la respuesta dentro de un marco de mayor respeto, yo siento que se avanzaría más. Porque cuando hay situaciones de esta naturaleza, entonces se distraen las atenciones de todos y entonces los problemas avanzan más lentamente. Secretario, hechos de este equipo han terminado con desalojos en otras entidades. ¿Aquí cabe la posibilidad de que autoridades federales ingresaran? ¿Al final de cuentas se está tomando una instalación federal? Bueno, ese es un tema que realmente sigue todo un procedimiento. Nosotros ahorita no podemos opinar ni determinar esa circunstancia hasta ver cómo avanza prácticamente pues las acciones y las determinaciones que hace en este caso Capuje, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Pero yo realmente invitaría a las partes a que este asunto se arregle dentro del marco de la civilidad política que tanto se necesita ahorita en este momento. México necesita paz, no necesita... Esta fue toda la información por el día de hoy. Mi nombre es Johanna González. Antes de retirarme, recordarles dónde pueden checar la información en la página oficial www.ahoratelevisión.com Por Facebook nos pueden encontrar como Ahora TV y Ahora Televisión y por Twitter, arroba TV. Nos vemos en el próximo programa de Ciudad 2.0. Una producción realizada por Ahora la televisión.